Bueno, lo que hicieron las chicas este año es tallado en madera. Empezamos con fibro fácil y alguna se animó con madera dura. Pero la idea era que vayan conociendo las herramientas y vayan tomándole la mano a cada gubia que trabajaba. ¿Este taller empezó este año? ¿Ya se venía de esa? Empezó este año y las chicas se engancharon muy rápido e hicieron hermosos trabajos como los que van a ver. No es tan difícil, es agarrarse un poquito de maña. Y no, no, re lindo. Me encantó poder enseñarle en mi primer año enseñándole. Así que, no, no, muy lindo, me encantó. ¿Los diseños fueron a lo mejor un poco propuesta también de las chicas, propuesta de las señas? Yo les traje muchos dibujos que ellos los fueron adaptando. No hicieron tal cual le traía. Algunos copiaban el dibujo, otros lo adaptaban a lo que ellos querían. Pero sí, fuimos trayendo dibujos, copiando. Y cada cual después va diseñando y viendo lo que a ellos les gusta o qué es lo que quieren hacer. Bueno, será visitando un poquito lo que es el taller y viendo todas las producciones, ¿no? Que fueron realizando durante todo el año, seguramente. Sí, en realidad este taller comenzó en el mes de julio. O sea que lo que han trabajado las chicas es muchísimo porque este taller hace solo cinco meses que está funcionando. ¿Y qué podemos ver? ¿Qué fueron confeccionando? Fueron confeccionando prendas a medida. Comenzaron haciendo los moldes. Pero también se hizo reciclaje de prendas como camisas. Las camisas de hombre que por ahí quedan se fueron haciendo transformaciones de prenda. Y también manualidades, como podrás ver. Bueno, contame un poco, vos tenés trayectoria en esto, estuviste seguramente guiando a las chicas como su docente durante todo este tiempo. Exacto. Yo sí, realmente tengo trayectoria, soy modista, trabajé toda la vida en esto desde muy chiquita. Así que sí, experiencia sobre todo. ¿Y cómo surge esto de poder transmitirlo? Porque eso es realmente lo importante también. Y a raíz de, digamos, este año, la gestión que nos permite este tipo de cosas, porque sin el apoyo de la comuna nada de esto sería posible, se fueron creando distintos talleres y en el cual faltaba uno de costura. Por eso fuimos un poquito más tarde en comenzar. Digamos, no había costura y bueno, se empezó a pedir y así surgió la idea y se pudo lograr esto. Siempre hablamos de que por ahí, hoy por hoy, no hay tantas costureras como lo había hace muchos años atrás. Este es un incentivo importante para que las jóvenes, las mujeres y hombres también puedan aprender. Exactamente. Es un oficio que se está perdiendo hoy por hoy, ¿no es cierto? Pero bueno, una de las chicas que me incentivó a hacer esto es Virginia Guntran, que es una chica joven y me parece muy bien que ella lo haga porque, ya te digo, es un oficio que se está perdiendo.